Nada me asusta ya, soy inmune a tus sustos juego, soy inmune al terror No hay susto ¿Por qué? Me meto ya, me meto ya y voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, que nadie se lo espera Voy a ir por aquí, que... ¡Ay, ay, la escucho! Dime que hay una puerta, estoy acorralado, que no venga, que no venga, que no venga Que no venga que estoy acorralado, que no venga que estoy acorralado Si no miro no está, creo que no sabe que estoy aquí, es que no la veo, no la veo ¿Alguien la ve? Creo que tengo la pantalla demasiado oscura ¿Escucho pasos? No, escucho pasos está ahí, escucho pasos está ahí Corre, 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 corre Tengo que encontrar algo, tengo que encontrar algo, tengo que encontrar algo No sé el que, escucho pasos, está cerca, para el otro portal Calma Calma, tercera puerta Es que tiene que haber algo, no estoy encontrando nada Solo escucho mal rollo Va, que se me ha apagado la vela, que se me ha apagado la vela No me había dado cuenta, vale, cuando se apaga la vela empieza el miedo Cuando se apaga la vela, calma, tranquilos, tengo velas de repuesto Calma, chill ¿El monóculo este sirve para algo? ¿Verdad que no? Vale, aquí no hay nada Un radiador Otra vela Es como que por aquí ya he pasado, ¿no? Vale, otra puerta, a ver, venga va A ver, venga va, enséñame ¿Va a haber susto o no va a haber susto? No va a haber susto Es más, por estadística Puedo mirar, rollo Ah, mira Vale, si me pongo el monóculo 728 728 el qué Para abrir el qué No comprendo No comprendo nada, vale Ya está No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Sonidos, sonidos Sonidos Una canción muy bonita Una canción preciosa Otra vela Cógela Coge la vela No puedes Una canción preciosa, la verdad No hay nada Voy a dejar el la vela abierta Es que es como que por aquí ya he pasado una y otra vez Es como que este armario lo he abierto ya 53 veces Es como ¿Escucho agua? Los sonidos están muy bien hechos, ¿eh? Los sonidos, la ambientación está muy bien hecha Que no hay nada Fuera Seguimos ¡Ey, para! What the fuck was that? What the fuck was that? Escucho latidos, ¿eh? Se me aceleró el corazón De verdad Ay, ¿qué es esto? Cabilla antigua, vale Muy bien Pero quiero cosas útiles Otra vela ¿Por qué no hay cosas útiles? Vale, ¿esto qué es? Nada Esto también Nada Esto, nada Un reloj Muy bonito Un maniquí Precioso Ahora en serio No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada De verdad No pasa nada Un cuadro No puedo darle la vuelta Vale, a ver Es que tengo que encontrar algo Y lo peor de todo No sé el qué Tengo que encontrar algo Y no sé el qué Vale, otra puerta A ver si me puedo asomar por aquí ¿No puedo golpear la puerta o algo? Darle una patada y abrirla Todo cerrado Muy bonito Es que no quiero decir Ahora me van a asustar Porque me van a asustar Si digo ahora me van a asustar Oh, esta puerta es nueva Se me ha olvidado Vale, vale, vale Espérate un momento Espérate un momento Esto va con código o algo, ¿no? No ¿Cómo se abre esta? Es que esta puerta seguro que es importante Eh, ¿qué es eso? Nada Nada ¿Me podéis decir qué tengo que hacer? ¡Eh, para! ¿Por qué tira cosas el fantasma o los fantasmas o lo que sea? Vale, aquí ya ha estado Aquí ya ha estado Aquí ya ha estado Vámonos Algo tengo que hacer y no sé el qué Solo hay mensajitos satánicos y cosas satánicas, ¿eh? Solo hay mensajitos satánicos y cosas satánicas No hay nada más No, ahora, por favor Alguna pequeña indicación Algo Una llave Me acaban de dar un logro Por pisar cucarachas Muy bonito Es que las cucas las puedo pisar A ver, voy a ir mirando el suelo A ver si puedo pisar una cucaracha Mira, 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 mira Se puede Se puede Se pueden pisar cucas ¿Y de qué va el juego? De pisar ¿Habéis visto que acaba de salir un número en pantalla? ¿Lo habéis visto? No, acaba de salir como un número en pantalla O me estoy empezando a emparanoyar Esto puede causar epilepsia, ¿no? Y esas cosas Creo que ya tengo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? Dale una patada o algo Dale una patada o algo No, eso es... ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Y se me ha apagado la vela? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? Le voy a subir aún más el volumen, ¿eh? Esto no da miedo Esto no da miedo No me hace gracia, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo Vale, aquí es de... Es que por aquí... Por aquí ha salido el ente, el fantasma o lo que sea Vale, no, otra vez, no Está aquí al lado Está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado, lo vuelo, lo escucho Voy a asomarme ¡Ay, está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! Nada, vete por ahí, vete por ahí Venga, va, vete Vale, se ha ido a la derecha Voy a ir a la izquierda Vale, veo fantasmas, veo cosas Escucho a la derecha Está muy cerca La escucho muy cerca ¡Ay, ay, ay! No veo nada ¡Aaah! Creo que acabo de morir, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿He muerto, pero no he muerto? Claro, es que si voy recto La escucho aquí 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 Estaría bien que me diese un poquito de chance No quiero correr Porque si corro mal Vale, va Calma Calma Derecha, izquierda Izquierda Calma Aquí no hay nada ¿Puedo usar el monóculo? Sí, pero no sé para qué La escucho cerca La escucho cerca Mano izquierda, vale Portal Portal, portal, portal ¡Vale, la vela! La vela, la vela, la vela Se me ha apagado la vela Eh, es que aquí ya ha estado seguro 100% ¡Aaah! Pero aquí ya ha estado ¿Y aquí qué hay? Vale, si uso el monóculo Nada, ¿no? Vete, vete Vete que hay susto Vale Esta puerta es nueva Esta puerta se puede abrir Buah, ya está La liamos Aquí no sé por qué la vamos a liar, eh No sé por... ¿Por qué está...? Todas están trabadas Dale una patadita ¡Aaah! Aquí al lado, eh Abre, abre, abre esto Abre esto Me estoy dejando un poco el cuello Una vela, cógela Velas siempre es bien Velas siempre es bien Agarrarla desde abajo Siempre A ver, a ver No, ahora en serio ¿Cómo abro puertas? No hay nada ¿Tengo que ir con el monóculo siempre o qué? No se va a abrir Es que yo no sé por qué ponen tantas puertas No se abren Muy bien, pues dale a... Es que no hay llaves No hay llaves, no hay nada Si no hay llaves, no hay puertas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que hacer algo Hay que hacer algo No sé el qué Vamos a ver Santuario de fotos Vale Vale, ¿y ahora qué? Coloca las fotos en el santuario Vale Una Dos ¿Y la tercera? ¿Ya está? Ahí, ¿no? Vale, tres Perfecto ¿Y ahora? Buah, tengo miedo Tengo miedo Vale, vale, vale Una llave, por fin Por fin una llave Por fin una llave, la verdad Vale, diario de... Muy bien Diario de sí Bien hecho Buen comienzo La máquina nos está dando lo que necesitamos Vale, tengo una llave Tengo sal ¿Me la puedo llevar? ¿La sal no es bien? Me la he llevado ¿Cómo tiro sal? A ver si nos calmamos ya un poquito, ¿eh? Tanto tirar platos ¿Por qué cada vez hay menos luz? Voy a buscar puertas, ¿eh? Como un condenado Vale, se abrirá esta puerta Con la llave Ni de coña, ¿no? Vale, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Un armario Vale Vale, espérate Es que había una puerta Si mal no recuerdo Había una puerta en esta sala, ¿eh? Bueno, en esta sala En estos pasillos Vale, a ver Otra vela Otra vela menos Otra vela menos No quiero correr mucho Que se apagan Vale, ahí hay una puerta Pero esta Esta no se va a abrir Esta no se va a abrir Esta A ver, un momentito Mira, ¿habéis visto? Otra vez ha vuelto Aparecer eso, ¿eh? Vale, no se abre, ¿no? Vale, nada Nada me asusta ya Soy inmune a tus sustos, juego Soy inmune al terror Vale, esta sí Se tiene que abrir, ¿no? Vale, ahí está Ahí está Ahí está A ver Oye, no la abras tan rápido No la abras tan rápido Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Una cama Muy bonita la cama Cajones Abrimos los cajones No, ya están abiertos Un armario ¿Ya está? ¿Tanto para una vela? ¿Tanta habitación para una vela? Están sonando muchas cosas Están sonando muchas cosas Están sonando El cuco está sonando El reloj está sonando Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Nada Seguimos Nada Seguimos Nada Es que sospecho que ya sé dónde tengo que meterme Otra vez en los pasillos, ¿eh? Pero es que no sé llegar Creo que era aquí Vale, bien Me tengo que meter otra vez Y buscar otra habitación Allá vamos Cuando nos metemos aquí Estamos en peligro, ¿eh? Vale, a ver Voy a ir a mano izquierda Mano izquierda Mano izquierda siempre Vale, no hay nada Calma Cuidado que se puede apagar la vela Escucho cosas Creo que la tengo detrás Creo que la tengo detrás Corre, 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 corre Se apaga la vela, me da igual La encendemos Calma Calma La madre que los parió Creo que me seguía, ¿eh? Está ahí, está ahí Está ahí A ver si ha cambiado el espíritu A ver si viene a por mí No, no viene Vale Vamos a ver si encontramos ahora sí La puerta Estaría muy bien, la verdad Ay, 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 ay No pasa nada No ha pasado nada Sustos Vale, otra puerta Verás la llave Verás lo que... Que como hay algo No hay nada No hay nada Vale, no hay nada Vale, hay dos ventanas Y creo que tenía que buscar La habitación de las dos ventanas ¿Puedo cerrar? Bien hecho Bien hecho o al igual mal hecho No lo sé aún, ¿eh? La habitación de las dos ventanas Un puzle Vale, vamos a hacer el puzle Esto se me da muy mal, en verdad Esto va con tiempo, ¿no? No entiendo Voy a ver si lo puedo hacer con cabeza Vale, ya sé cómo se hace Creo que ya sé cómo se hace Y esto creo que ya sé dónde va Espérate Vale, esto está casi, ¿no? Ya sé cómo va Esto está bien Se ha tirado un pedo mi perra La madre que la parió Qué asco Me estoy concentrando para nada Vale, va, por favor Dime que lo hago rápido Bueno, gente Tengo que dejar el juego aquí Porque me he atascado un poco En esta parte La perra se está tirando pedos Y la peste no ayuda No ayuda para nada Si queréis que siga jugando a este juego Ya sabéis Apoyarlo en los comentarios Sube Otra partidita, por favor Y yo estaré a vuestras órdenes Hasta aquí el vídeo Espero que os hayáis entretenido Ya me dirás si te está gustando Y nos vemos otro día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!